Brisa que vienes al hombre Vienes al hombre desde el mar profundo La luna te alumbra el camino Y el húbero viejo te anita en sus brazos Y a que vienes desde lejos Vienes de lejos, traete los labios Una canción marinera Que hace tiempo es prisionera En cavernas de coral Y que toda Venezuela la canta al maestro mayor Después le entrego una flor por fibra alquíquia Y que todas las escuelas o poemas puedan leer Los lindos de mi país Con hitos de Dios La canción margariteña La canción margariteña Debe cantarse en su honor Y una tarra ya de flores Que una tarra ya de flores Lance al mar el pescador Nubes sobre margarita Son el encaje de un vestido lindo Que un día lucirá la virgen Virgen bonita y llena de amor Nubes sobre margarita La cremosa del doble maestro Que un día pidió la palabra Y en poesía Te lo transformó Desde entonces Con patiente justiciero Alta la frente Nunca dejo de enseñar Que la libertad del hombre Es la novia del combate Y hace por su dignidad Es moderno don Quijote Solo que su gran delirio Es una batalla real Su rocinante es el libro Con que se enfrenta al molino Y hace trizas la verdad El maestro es soñador Y es amigo del jardín Manadero en noche buena Su alma es una malagueña Cantaba al salir el sol La canción margariteña La canción margariteña La canción margariteña Debe cantarse en su honor Y una atarraya de flores Y una atarraya de flores Y una atarraya de flores Lanza al mar el pescador Si la canción se enamora Y parece que llora Con perlas de coral Es que ama tanto a la virgen Que con sus lágrimas limpias Quiere hacerle un collar Si le duele el corazón Si el cariño naufragó Si las casas no volaran Tampoco anidaran Sobre una canción No tuvo otra cosa a la mano Querido maestro Prieto Sino esta pequeña canción Para darte las gracias Porque ha sido faro de luz En este país desorientado Porque tu enorme figura Siempre se ha levantado En defensa de la ternura De la alegría que deben tener En el alma todos los hombres Que luchan por la vida Por la redención de toda la humanidad